Hola, buenos días, estamos aquí en el partido de Cáceres, hoy domingo, primera prueba del Campeonato de España. Me estrenaba en la categoría Reina en MX1 con Usbarna, mi nuevo equipo, con Usbarna 3 y medio. Y bueno, el día ha estado bien, he tenido una caída muy fuerte en el warm-up, en los dubies. Me ha dejado un poco tocado y en la primera manga me he caído dos veces. En la superfinal he salido último, pero ya me han rebotado la valla y a pesar de todo esto, he terminado tercero en el podio, así que es un resultado muy positivo para mí. Salgo con muchas ganas de aquí, porque es un circuito complicado y bueno, me he defendido bastante bien. Lástima de los errores que he cometido, que los tendría que haber evitado, pero estoy muy contento, muy agradecido al equipo, a todos los sponsors que me ayudan, a toda la gente que me rodea y espero seguir así y iremos en Valverde hasta donde puedo llegar. Así que nos vemos ahí.